Nuestra iniciativa se llama Misión Rescate de Lista Roja. Es una alianza público-privada entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Cooperación Alemana Internacional, Ecorred y el Jardín Botánico Nacional. Y básicamente consiste en apadrinar todas las especies de la flora que han sido declaradas en peligro de extinción en la lista roja conforme el inventario que ha hecho la República Dominicana de la Isla, que se encuentran en especies que se encuentran en esa situación. Han participado 24 empresas que son miembros de nuestra asociación y a nivel nacional hemos logrado plantar unas 27.000 plantas de las que se encuentran en peligro de extinción que abarcan unas 60 especies diferentes. Básicamente es un programa que para nuestra condición de insularidad en República Dominicana pues tiene una connotación muy importante, sobre todo por la vulnerabilidad que nuestra isla presenta en el Caribe como resultado del impacto climático, por lo que nos sentimos súper contentos que esta iniciativa pues haya trascendido y que bueno, que haya sido premiada en el día de hoy. La verdad nos llena de muchísimo orgullo, sobre todo por el nivel de conciencia que ha mostrado el empresariado dominicano que ha participado y que ha acogido esta iniciativa. Supone también un gran aprendizaje sobre la importancia de hacer alianzas estratégicas. Esta alianza público-privada donde participa el gobierno, donde participa la GIZ como un organismo multilateral y el empresariado dominicano pues es como una especie de unión de capacidades donde cada quien pone sus fortalezas, su sensibilización con los temas y pudimos sacar hacia adelante pues una iniciativa que sin duda pues contribuye a los principios de sostenibilidad para la biodiversidad de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.